Salió un éxito, gracias a nuestro gobernador Humberto Sánchez que dio cobertura a la feria. Está saliendo un éxito, mire que ya en dos días hemos pasado las 30 toneladas de venta de pescado acá, solamente de lo que es producto del trópico, que estamos viendo lo que es el Pacú Tambaquí, ¿no? Bastante desaltante, la gente ha aceptado bastante y nos exige la gente que sea más constante a esas ferias. Tenemos el propósito de por lo menos hacer unas tres ferias al año, que es del productor al consumidor, ¿no? Los precios están módicos, está de 22 a 25 bolivianos el kilo de lo que es Pacú y Tambaquí. Tienen bastante proteína lo que es el pescado, que es muy recomendable en este caso, como tenemos esta pandemia, es bastante recomendable que se consuma pescado, ¿no? Y bastante porcentaje en proteínas el pescado. Y en Trinidad el monseñor Eugenio Cotter hace un llamado.